Se adopta el día de ayer y publicada en la Festa oficina el día de ayer desmotivada a una preocupación del presidente de la República, Hugo Chávez, en función del fenómeno delictual, especialmente el fenómeno del robo de los teléfonos celulares, que hemos visto que ha tenido un comportamiento especial en los últimos meses. Ese estudio, como bien lo refería al video que han presentado, arrojó que uno de los elementos que dinamizaba el delito del robo de los teléfonos celulares era precisamente la posibilidad que un teléfono celular robado, brutado, y que operaba en una empresa de telefonía determinada, pudiese ser utilizado en otra empresa de telefonía. Es decir, una persona que le robaban un celular y que lo operaba en Móvilnet podía ser reutilizado fácilmente en Movistar o en Digitel. Y eso obviamente dinamizaba el mercado delictual por la posibilidad de la utilización del equipo. Se realizaron unas mesas de trabajo coordinadas por el vicepresidente de la República, Elías Agua, y con las tres grandes empresas operadoras de telefonía celular en el país, los efectos de determinar todos los mecanismos que lograran bloquear los teléfonos celulares en el momento en que fuesen reportados como robados, brutados o extraviados. Como consecuencia de ello, en el día de ayer sale publicada esta providencia administrativa que es absolutamente transparente para el usuario. Es decir, no se le carga al usuario del teléfono celular ninguna obligación extra ni el señalamiento de ninguna información adicional en el momento que reporta el celular, ya que es un asunto que queda por cuenta de la compañía telefónica con quien mantiene contrato el abonado. Lo importante es que ese teléfono celular va a quedar bloqueado en las tres operadoras que prestan el servicio en el país y el subtipo o el renglón de los llamados teléfonos smartphone o teléfonos inteligentes, específicamente el teléfono BlackBerry. Se ha llegado a un acuerdo con la empresa RIM, que es la empresa fabricante de estos dos equipos celulares, a los efectos de que sean bloqueados a nivel mundial.